¡Ey! y bueno pues estamos aquí en el modo carrera de madrid y estamos en la segunda temporada y estamos en el mercado de traspasos aún vamos a empezar vamos a empezar vale no tenemos mucho que hacer en este mercado ya lo sabéis y bueno pues vamos a ir avanzando veis que tenemos 140 millones para fichar si por dinero no es es por necesidad necesidad de fichar tenemos cero tenemos menos uno de hecho menos uno porque tenemos que vender a bale así que nada simplemente vamos a ir avanzando en el mercado y vamos a ir viendo si nos llegan ofertas y todo eso me habéis reclamado todos prácticamente todos la titularidad de asensio por modric de momento vamos a aguantar un poco más a modric vale asensio además está funcionando muy bien como extremo izquierdo como extremo izquierdo dentro de la suplente así que vamos a aguantar un poco más a modric vale vamos a aguantarlo un poco más vamos a aguantarlo un poco más tío y ya cuando sea cuando sea algo muy cantado pues entonces ya los cambiaremos vale de momento vamos a intentar aguantarlos un poco partido contra la lluvia en este torneo de pretemporada vamos con los titulares y va a jugar bale en el lugar de messi bale veis que ya le he quitado el dorsal ya bale no es nada ya bale es es no es nada bale es un jugador que ahora mismo debería estar fuera marca cristiano marca hazar 2 a 0 ya así rápido y bale como digo es un jugador que no es nada es un jugador que no debería estar aquí y es un jugador que sinceramente yo no sé cuándo va a salir pero debería salir ya ahora que al alexandro también hazar marca otro gol 4 a 0 eh y 5 a 0 hazar hat trick pues empezamos muy bien oye no me voy a quejar de este hat trick de hazar ni mucho menos bale como digo es un jugador que ahora mismo eh sobra vale es un jugador que tiene que salir va a salir eh pues es la idea es la idea la idea es que salga pero si no llegan ofertas por él yo no puedo hacer milagros ¿tenemos ofertas por él? creo que ahora mismo no de hecho creo que no tenemos ninguna oferta por nadie ¿no? eh no ahora mismo no hay ninguna oferta por nadie aquí rechazó el Bayern eh en el episodio anterior si no me equivoco y de momento no hay nada de momento no hay nada de momento toca esperar así que vamos a avanzar y vamos a ir viendo que ocurre ¿cuántos jugadores tenemos en lista? esto es importante de saber para saber con cuánto nos vamos a quedar en plantilla vale contra otra es cedible y el resto son jugadores que tienen que salir cedibles veis que hay muchísimos jugadores ¿no? muchos de estos son el filial que yo he subido esta temporada eh y otros pues son jugadores de o bien del Castilla que están cedidos o bien del primer equipo del Madrid ¿no? como es el caso de Marcos Llorente de Hakimi de Odegaard se podría contar también en fin hay unos cuantos que tienen que salir y ya lo iremos viendo partido contra el Paris Saint Germain final del torneo de pretemporada y tres días después el primer partido de la Supercopa de España oferta por Varane joder me dice que puedo pedir hasta 114 millones por Varane vaya barbaridad tío es que me han ofrecido casi 70 millones por Varane ojo a las locuras que se están manejando en el mercado tío hace nada se ha pagado el Liverpool ha pagado 85 millones por Banjik que ya me dirás tú que Banjik puede ser buen central y todo lo que quieras pero 85 millones el mercado está rompiéndose al máximo esto es ya una locura en fin tenemos ahí el doble enfrentamiento contra el Barça así que ahora van a jugar los suplentes sí o sí a ver qué tal lo hacen a ver qué tal lo hacen en esta final del torneo de pretemporada si ganan bien pues porque nos llevamos el premio y además nos llevamos el honor de haber ganado el torneo y si perdemos la verdad es que da igual no pierdo nada no realmente es que no pierdo nada perdiendo este partido no me hace falta el dinero habéis visto ahí que tengo 140 millones muertos que ahora mismo el dinero no me hace falta para nada 2 a 0 estamos ganando con Guales y Kobacichi Pulisic ha marcado Neymar para Paris Saint Germain y ojo 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 vale acaba así pues bien pues acaba el partido y ganamos al ganamos al Paris Saint Germain ganamos el torneo de pretemporada veis que tampoco es que esté muy ilusionado 5 millones más que nos dan vale vale me parece bien pero tampoco es algo 100% necesario en fin vamos a fichar hay que fichar un jugador top vale no vamos a fichar en este mercado pero en el mercado de 3 pasos del próximo verano vamos a fichar un jugador top para sustituir a Cristiano o a Messi o a los dos porque ya veis que tienen una edad ya están bajando de media los dos Cristiano ya tiene 91 empezó con 94 hay que ir hay que ir valorando ya otras opciones y yo creo que la la opción más clara es Neymar en cuanto a Ronaldo se retire yo creo que vamos a fichar a Neymar bueno no que se retire no sino que en cuanto yo lo eche del equipo digamos ficharé a Neymar y eso es algo que iremos viendo pero ahora mismo no corre prisa partido contra el Barça debutará Messi ¿cómo va a debutar Messi si está lesionado? que por cierto esto es otra cosa ¿cuánto tiempo de lesión le queda Messi? ¿cuánto tiempo de lesión le queda Messi? recuperado en dos semanas creo que no va a llegar al partido de vuelta tampoco el de ida se lo pierde seguro el de vuelta parece que también se lo va a perder en fin habría estado bien ver a Messi debutar en esta supercopa contra el Barça y que le hubiese hecho algún golito pero no va a poder ser bueno la imagen de Messi ahí con la equipación del Madrid esta imagen es para tenerla ahí para el recuerdo de votar a Messi sabe Messi ahí con la equipación del Madrid esa imagen es muy clave bueno va a jugar Bale va a jugar Bale que es un jugador que ahora mismo tiene pie y medio fuera del equipo y va a jugar Bellerín en el lugar en el lugar de Carvajal que está sancionado partido de ida en el Bernabéu gol de Cristiano en los dos minutos bien bien vale esto es bien es muy bien empezar marcando nada más empezar es muy bueno yo diría que estamos obligados a ganar el partido de ida en casa además es algo que estamos obligados a hacer y la clave es no encajar marca Hazard el 2 a 0 muy bien marca Hazard el 3 a 0 muy bien y la clave es no encajar vale marcado Deulofeu el grande Deulofeu Robben en el Barça y juegan por delante Dembele y Deulofeu pues vale pues vale en fin ganamos 3 a 1 ganamos 3 a 1 a ver el resultado es bueno evidentemente pero podría haber sido mejor sin ese gol de sin ese gol de Deulofeu la verdad aún así es un buen resultado es un buen resultado y tenemos una ventaja de dos goles tenemos el problema de que el Barça ha marcado fuera de casa en caso de que el Barça ganase 2 a 0 ganan ellos la Supercopa y eso es algo que me molesta la clave para el siguiente partido para el partido de vuelta va a ser marcar si marcamos vamos a tener prácticamente la Supercopa ganada vamos a ver vamos a ver como avanza esto primero vamos a negociarlo este hombre Javi Muñoz que en principio va a salir cedido este jugador que yo no lo veo yo mucho futuro pero bueno vamos a cederlo y ya lo venderemos tío ya lo venderemos no hay prisa tampoco por vender los jugadores veis que estamos ahí con muchísimo presupuesto ahora mismo no tenemos prisa por vender jugadores tampoco tenemos el equipo lleno de jugadores vale hay algunos que tienen que salir y todo eso pero el equipo no está lleno tenemos espacio en el equipo yo creo que ahora mismo estamos muy bien tenemos espacio para mantener a los jugadores que había cedido por ahí y para seguir subiendo jugadores en filial tenemos muchísimo presupuesto ahora mismo en este modo carrera del Madrid hemos encontrado una estabilidad increíble una estabilidad que me encantaría alcanzar en otras series en las que no la tengo también es verdad que el Madrid parte de una muy buena base eso también hay hay que reconocerlo Javi Muñoz rechaza la cesión me gustaría saber por qué la verdad recuperado Messi recuperado Messi no sé yo si va a llegar ojo que igual llega el que no sabemos si va a llegar o no es Odegaard igual se va a la Lazio vamos a vamos a negociarlo venga Odegaard a la Lazio me parece una buena cesión me parece una cesión muy buena el tío uy he puesto 60-40 ha sido el tirón me he equivocado a ver va a colar 60-40 50-50 me he equivocado tío me he equivocado bueno 55-45 sí vale perfecto pues nada Odegaard se va a ir cedido a la Lazio si no la rechaza que Javi Muñoz este pues no sé qué le pasa no entiendo muy bien por qué ha rechazado y lo de Marcos Llorente tampoco sé muy bien por qué ha rechazado en qué momento se ha rechazado esto tío ahora mismo no lo recuerdo esto de Javi Muñoz no puede alcanzar ningún acuerdo las condiciones el contrato qué contrato es que no entiendo cuando me dicen eso yo no entiendo qué es lo que no han alcanzado si el sueldo se lo pago yo si el sueldo lo tiene ya pues esto es que no sé cuáles son las condiciones del contrato cuando dice que rechaza una cesión porque no han alcanzado un acuerdo qué acuerdo tiene que alcanzar el jugador con el equipo la importancia dentro de la plantilla no entiendo que es eso entiendo que es eso lo único que tiene que alcanzar porque si no es que no no me lo explico la verdad Kričovia que Kričovia que ha fichado por el United en serio 26 millones y medio Marcelo también está por ahí que ya sabéis que me pagaron la cláusula y nada llega el partido Messi 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 va a jugar Messi va a jugar Messi es un jugador importante que le gusta jugar los partidos importantes esto es un partido importante y estoy seguro de que no se lo quiere perder Barça al Madrid Clásico de vuelta y marca Cristiano a los 9 minutos esto está hecho esto está hecho vale el Barça ahora mismo tiene que meter 3 goles para ir a la prórroga 3 goles para ir a la prórroga ni de coña hemos ganado la Supercopa hemos ganado la Supercopa esto no se nos escapa esto no se nos escapa lo vamos a ganar lo vamos a ganar entra Dolber Casemiro también hace cambio también el Barça entra Kovac estamos en los minutos finales parece que vamos a ganar y ganamos a los Barça toma ya no nos meten ni uno solo ni uno solo nos meten 0-1 victoria y 4-1 en el global nos vengamos el Barça nos vengamos el Barça que la temporada pasada nos ganó la Supercopa de España pero este año no este año le ganamos con un 4-1 un resultado contundente ¿no? un global bastante interesante el que hemos conseguido en esta Supercopa de España no se si aquí se podrá ver lo de la temporada pasada si se puede ver ahí ¿no? Supercopa final Supercopa final y esta temporada Supercopa ganador ahí está pues nada primera Supercopa primera Supercopa de España que ganamos ¿no? bastante bastante bien pues nada siguen sigamos 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 y ya va a empezar la liga ya va a empezar la liga tío dentro de nada y todavía hay jugadores que siguen en el equipo y que deberían salir estos 5 por ejemplo que estamos entrenando son jugadores que deberían salir Odeberg parece que está ahí ya casi hecho con la Lazio y los otros 4 pues a la espera de ofertas si se quedan van a tener pocos minutos poquísimos de hecho puede que no tenga ninguno a ver algunos van a tener ¿no? pero muy pocos oferta por coentrado que es el único jugador que queda del equipo por salir mira me dice ahí que puedo pedir más pero es que me da igual tío adiós adiós acepto la oferta tío no me hace falta el dinero ¿vale? y si me hace falta liberar espacio a ver tampoco me hace falta liberar espacio pero ¿para qué quiero coentrar aquí en el equipo? si lo puedo vender por el precio que sea adiós adiós tío yo es un jugador que no necesito es un jugador que está transferible que ahora mismo lo único que me interesa es venderlo y como no me hace falta el dinero pues bueno por lo que sea o de haber cedido bien y oferta por Valverde bien así si vamos avanzando ¿veis? así si con esto la verdad es que tampoco me hace falta el dinero la verdad es que le podría aceptar esto de primera si ya está ¿no? ¿para qué vamos a meternos en líos de negociaciones si me da igual tío? ¿para qué vamos a meter en líos de negociaciones si tengo buen presupuesto? si es que lo estáis viendo vaya tengo 150 millones es que tengo 150 millones es que con esto puedo hacer lo que quiera vale no voy a negociar más traspasos ¿no? oferta de cesión aceptamos bueno espérate aceptamos este jugador está accedible ¿no? sí pues ya está aceptamos la oferta y que se vaya a Lumancia pues venga pues a Lumancia al equipo que sea vamos a ir así tío vamos a ir así y vamos agilizando los traspasos tío otra oferta de cesión pues venga otro jugador venga venga siguiente sigan que sigan llegando ofertas oye está funcionando muy bien esto ahora han ya quedado aquí 3-4 ofertas seguidas muy bien tío muy bien así sí así sí Hardell ha firmado por el Silkeborg y tenemos dos mensajes veremos ahora que son entrenamiento me faltan jugadores aquí ¿ya se han ido o qué? tiene toda la pinta faltan jugadores aquí y si faltan aquí es porque entiendo por qué es porque se han ido Maldonado está por aquí 70 de media Maldonado interesante Méndez también 70 de media 71 febas venga vamos a entrenar un poco a febas también está por ahí Oscar venga vamos a poner a febas y a Oscar que son dos jugadores que también tienen que salir cedidos los jugadores del filial yo los he puesto cedibles y después cuando empiece la temporada si vemos que no me da para llenar el banquillo suplente pues subo alguno que otro más Llorente 80 de media Llorente media bastante interesante tío Llorente es un jugador interesante de hecho puede que lo ceda esta temporada y en la próxima vendamos a Casemiro hagamos algo con Casemiro y nos quedemos con él oferta por Oscar del Cooper mira hablando de Oscar tenemos oferta por él vale pues ya está lo que decía de Llorente yo creo que Llorente se puede quedar Llorente se puede quedar en el equipo pero ahora mismo no tío ahora mismo no tiene sitio pero puede que en un futuro si lo tenga oferta por coentrado de la Juve a ver si el Esparta de Moscú me va a pagar 5.400 que menos que la Juve me pague lo mismo además la Juve es rival en Champions vamos a pedirle ya que le vamos a vender a un jugador vamos a pedirle por lo menos que alcance la oferta del Esparta 5.400 venga bien se lo he dejado barato el valor de coentrado lo estoy viendo ahí es 6 millones y medio bueno coentrado en el momento negocio con el Esparta aquí con la Juve y nosotros tenemos aquí el tema filial vale hay jugadores hay jugadores pero creo que tengo esto lleno efectivamente 84 de potencial estoy mirando aquí para echar alguno 85 tiene un global bajo 84 va afuera y yo no echaría a nadie más este deberíamos ficharlo ese también realmente este también muchos porteros tío muchos porteros demasiados demasiados porteros pero vamos a rechazar a los que no me interesan y estos que son todos en base 90 vamos a fichar venga no voy a fichar a nadie voy a dejar a los 4 y voy a mirar el resto porque es que tío no es solo un informe es que son varios y vienen jugadores muy interesantes tío vamos a ver este tiene 94 91 71 nada 94 este también 80 69 no me interesa 90 ya está ya no hay nadie más aquí y vamos a mirar el último rápidamente y vamos a ver 90 93 88 fuera 86 también 72 también 78 68 y 87 va fuera también pues ya está vamos a dejar un hueco libre porque no hay ninguno así que destaque demasiado y así tenemos ahí un poco de margen vamos a avanzar partido contra el Leganés comienza la liga comienza la liga Peter se ha cedido Lienhardt también Contrado vendido bien también interrupción en las negociaciones con Contrado claro si se ha ido a un equipo no puede irse al otro también es evidente pues no sé si se habrá ido al Spartak o a Juve con el Spartak ha tenido más tiempo para negociar Oscar también se va cedido vale otra oferta porque no es Hal tío está muy pesado está muy pesado está en el PSG vale no se ha ido a la Juve se ha ido a el Spartak Lienhardt se ha ido cedido Pitas también Oscar también oye está funcionando bien este final de mercado están llegando muchas ofertas aquí por los jugadores tío y y está saliendo bien todo está saliendo muy bien todo me dicen aquí el lado de la convocatoria de la selección ya veremos el tema de la convocatoria cuando llegue cuando me salte el aviso que ya estoy obligado a mirarlo lo miraremos Saraui ficha por el Chelsea interesante interesante cuanto menos ese fichaje y tenemos por aquí ya bueno tenemos aquí ya lo de los partidos de la selección claro es a principio de septiembre tenemos partido contra el Rayo que ha subido contra el Leganés Celta Sporting el Eibar el Barça lo tenemos prontito 1 de octubre tenemos ya el clásico oye pues vale 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 interesante esto partido contra el Leganés vamos a ir con el equipo titular y vamos a comenzar la liga defendemos defendemos campeonato defendemos la liga que ganamos la temporada pasada y vamos a ver como empezamos primer partido fuera de casa contra el Leganés me acabo de cortar solo falta un jugador clave por salir y es Bale es Bale tío solo falta ese estamos con el once titular es completo Messi está ya completamente recuperado y este va a ser nuestro once a lo largo de la temporada no se que haya lesiones y todo eso en principio va a ser este nuestro once clave ha habido cambios ha salido Asensio ha salido Dolberg también estamos en los minutos finales y parece que vamos a empatar con el Leganés efectivamente empatamos con el Leganés pues no me esperaba yo empatar con el Leganés en el primer partido la verdad empieza el Leganés molestando empieza el Leganés molestando bastante pues nos ha faltado gol nos ha faltado gol en este partido es una pena es una pena que tiempo llevamos vale todavía podemos seguir un poco más y vamos a ver a quien pongo a entrenar vamos a poner a Maldonado Sergio Díaz es uno de los que tiene que salir vamos a poner escenarios ofensivos vamos a poner también Maldonado venga tío Maldonado tiene 70 de media es el filial vamos a entrenarlo tío vamos a entrenarlo un poco que puede ser un jugador interesante de cara al futuro Mendes también por aquí vamos a ponerlo a entrenar y va a ser el último vaya no hay más hueco vamos a darle y vamos a jugar ese partido con el Ray vale no me quiero ir con un empate no quiero terminar el episodio con un empate a no ser que me paren ahora mucho aquí vale si me van a parar porque es el último día de mercado vale me van a parar porque es el último día de mercado pues entonces yo creo que lo vamos a dejar por aquí vale lo vamos a parar el día 29 por si acaso vale por si acaso y no vamos a avanzar tío no hay nada pensaba que iba a ser una oferta o algo pero si no es nada vamos a avanzar hasta el día 31 nos quedamos ahí vale tres mensajes cambios si no me paran no es nada importante si no me paran no es nada importante esto quiere decir que tenemos ya rivales en Champions esto quiere decir que tenemos ya rivales en Champions se para se para esto si vale nos paramos en el último día vamos a hacer un repaso a lo que ha sido este mercado de traspasos vale vamos a echarle un ojo al Atlético al Barça y al Madrid el Atlético ha fichado a Tanani y a Barreca no ha vendido a nadie el Barcelona no ha fichado a nadie ha vendido a Diñe y a Munir y nosotros nosotros donde estamos donde estamos aquí está nosotros hemos fichado a Febas que acabó contrato y y solo hemos vendido no hemos hecho nada no hemos hecho nada en este mercado gasto cero yo creo que es el primer mercado en toda mi historia que no he fichado a nadie es que no necesitamos fichar a nadie tenemos un primer equipo de la hostia tenemos un primer equipo de la hostia y una plantilla suplente con jóvenes talentos tío que son la hostia también es que aquí el mayor de todos es Casemiro que tendrá 26 26 26 una tontería una tontería es que mirad la media de edad de esta plantilla 19 23 21 19 20 26 Casemiro 24 Kovacic 22 Ceballos 19 Pulisic 20 Dolberg y 22 Asensio es que quitando a Casemiro el mayor es Kovacic y quitando a Casemiro a Kovacic 23 Bellerin y el resto 22 o menos una brutalidad y mirad las medidas que tienen ya es que es un equipazo es que con este equipo suplente hemos ganado muchísimos partidos y vamos a seguir ganándolos ha sido un mercado en el que como digo no hemos fichado nada pero ha sido un buen mercado ha sido un buen mercado nos hemos quitado en medio a los jugadores que han vuelto de cesión y los hemos vuelto a ceder hemos vendido a Casemiro y es que no había que hacer nada más hemos hecho lo que teníamos que hacer lo vamos a dejar por aquí seguramente en el mercado de invierno si haya cositas porque podremos traer jugadores gratis de cara a la tercera temporada en el mercado de invierno si que habrá cositas pero en este tranquila en este mercado bastante tranquila espero que os haya gustado este episodio ya sabéis que si es así podéis dejar un like y nos vemos en la próxima cracks adiós